1, 2, 3 ¡Oh, oh, oh! Hola amiguito, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo te has portado? ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! Tus papis me dijeron que te has portado muy bien ¡Sigue así! ¡Oh, oh, oh, oh! A los niños que se portan bien como tú, que se comen toda la comida Que le hacen caso a sus papis Siempre les llevo todos los regalos que me piden en su cartita ¡Oh, oh, oh, oh! Dile a tus amiguitos que hagan lo mismo Así todos tendrán sus regalos de Navidad Recuerda que yo tengo un telescopio muy potente Y me doy cuenta de los niños que se portan bien Y de los que se portan mal Y mis amigos los duendes los ponen en la lista de niños buenos y niños malos Te voy a decir un secreto ¿A qué puro niño bueno? Como te has portado muy bien Yo mismo te pondré en la lista de niños bien portados ¡Bravo! ¿Está bien? ¿Sí, sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahorita? ¡Oh, bueno! ¡Me tengo que ir! Voy entrando a la fábrica de juguetes Y aún tengo mucho trabajo por hacer ¡Nos vemos en Navidad! ¡Adiós, amiguitos! ¡Oh, oh, 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 oh!